¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar todos aquí. Como ya dijo Elías, soy Javier Fuchs. Fui disc jockey, tenía mi compañía de producción de eventos y tenía mi disquera y viajaba alrededor del mundo tocando música hasta que un buen día me desperté y escuché una vocecita interna, era un mensaje muy puntual, muy intenso, que me decía que tenía que plantar un huerto y sembrar semillas. Qué raro, ¿no? Así de repente, de la nada, escuché este mensaje. Me metí a bañar y en la regadera seguía esta vocecita, así que decidí escucharla, como no siempre hacemos. Y me metí a internet y me puse a buscar cómo está esto de los huertos. Fui a la tienda más cercana de jardinería, compré una pala, compré un bieldo, regresé a mi casa, levanté el pasto, me puse a arar un poco y soltar el suelo, planté mis semillitas y a los 10 días ocurrió un milagro. Brotaron, germinaron, germinaron estas semillitas y dieron unas plantitas. Y a partir de ese momento fui papá. Y fue increíble volver a ser papá porque mis perros habían muerto y ese sentimiento de tener plantitas que cuidar era realmente increíble. Hasta que llegó el día trágico en que tenía que cortarlas porque me las tenía que comer. Y entonces se practicó un poco el desapego, corté una lechuga, una zanahoria, perejil. Mi casa se inundó de un olor impresionante, toda la casa olía zanahoria, perejil. Me hice la ensalada más rica que me he comido en mi vida. Y a partir de ahí me empecé a preguntar, ¿de dónde viene nuestra comida? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Somos lo que comemos, ¿no es así? ¿Qué carga energética y karmática viene dentro de nuestra comida? Además de las hormonas, pesticidas y químicos que nos están dando tantos cánceres y linfomas y cada vez más y más y más. Y me empecé a preguntar, ¿quién de aquí sabe el nombre de su merchanta? ¿Sí? ¡Excelente! ¿De dónde compran su pan cada día? ¿Cómo se llama esta persona? Y me acordé cuando iba yo con mi papá a comprar el pan y nos regalaban siempre algo y era una relación con sonrisas. Y de repente, ¿se acuerdan la tiendita de la esquina? Esos lugares maravillosos, mágicos, llenos de color, donde siempre que entrábamos era casi místico, ¿no? Habíamos, encontrábamos de todo. Y cuando íbamos con nuestros padres al súper, todas las frutas, verduras frescas, crunchies, todas alineadas y ordenadas de unas maneras geométricas hermosísimas. Y ahora lo que hemos convertido son estos lugares fríos, llenos de aire acondicionado, informales. Nuestras tienditas de la esquina ya no son místicas ni son coloridas. Y nuestros súper son enormes, donde siempre hay rebajas que reflejan el comercio injusto en el que el campesino se lleva siempre la peor tajada del pastel. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos trayendo blueberries o moras desde Canadá. Y a Canadá mandamos cocos. Y estas las empaquetamos, las metemos en un avión y este avión va echándose dióxido de carbono por toda la atmósfera al país donde se van a comprar para estar empaquetadas de una central de abastos al súper. Y el eje común aquí es el dinero. Todo esto está marcado por el dinero. Este es el karma energético que lleva nuestra comida. Y la huella de carbono de estos alimentos. Tomamos agua boutique de islas del otro lado del mundo y compramos todo este tipo de comidas que vienen yendo de una manera indirecta y a veces sin saberlo con el cambio climático y el calentamiento global. Y tenemos también un problema muy grande. La agricultura industrial que desde hace unos 100 años llevamos siguiendo este modelo de agricultura en el cual tenemos un sistema que ya no funciona porque estamos acabando con todos los suelos, estamos convirtiendo en desiertos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos un terreno muy grande, muchas, muchas hectáreas. Le quitamos toda la vida posible, todos los árboles, todos los arbustos y dejamos algo parecido a esta foto. Después traemos una máquina para levantar y arar el suelo, pero el cual todos los microorganismos que viven debajo del suelo, al estar expuestos al sol, se mueren, se achicharran y deja de haber toda esta vida, todos estos microorganismos que alimentan a las plantas. Después traemos otra máquina que va a ser el arado y que empieza a compactar el suelo. ¿Qué pasa? Que la lluvia no puede infiltrarse al subsuelo, no llega el agua al manto freático. Y entonces toda esta lluvia se empieza a erosionar la capa posterior de tierra, también conocida como humus, y vamos erosionando y erosionando nuestros suelos. Luego llegamos y plantamos monocultivos tremendos, muchísimas veces de transgénicos. Las plantas, al no tener biodiversidad, son afectadas mucho por plagas. Estas plagas llegan y entonces tenemos que empezar a utilizar fertilizantes, pesticidas químicos. Y a los cinco años, cuando ya no tiene vida el suelo, porque ya le pusimos todos estos pesticidas, entonces lo quemamos para tratar de revivir un poco el terreno. Nos dura un añito más y después vamos al siguiente. Y entonces así vamos. Y lo que estamos haciendo es esto, erosionando y desertificando al planeta a una velocidad impresionante. A este ritmo, en 50 años ya no tendremos suelos fértiles que arar. Entonces, ¿qué soluciones hay? Vamos a sacar un poquito de toda esta energía negativa de la que hemos estado hablando, porque hay soluciones. Y esas soluciones empiezan en ustedes, en sus casas, en sus terrazas, en sus azoteas, en sus jardines, en sus traspatios, pero más que nada con sí mismo. Nico ya lo mencionaba hace rato y también se ha hablado hoy de los sueños. La acción, factum, non verbai. Hechos, no palabras. Tenemos que dar ese paso hacia adelante y empezar nosotros a pedir productos locales. Tenemos que empezar a cosechar nuestros propios alimentos. Y la agricultura urbana surge como un remedio para cuidar y empezar a restaurar y a regenerar otra vez nuestros suelos y para tener métodos intensivos de cultivo en nuestras propias ciudades. Los métodos tradicionales donde podemos tener ocho lechugas, de repente podemos multiplicarlo, tener muchísimas más en ese mismo espacio, con métodos más intensivos. Podemos cultivar en nuestras azoteas de una manera bastante sencilla, no es tan complicado. Y podemos cultivar en llantas para reciclarlas, podemos tener huertos por todos lados, en todas las ciudades. Imagínense que nuestros parques públicos, en vez de nada más ser un parque abandonado, a veces peligroso, o que fueran bosques comestibles donde pudiéramos ir caminando con nuestros hijos, recogiendo frutas, verduras, que tuvieran un diseño, que fueran sexys, caminar por parques bonitos, cachondos, llenos de vida. Imagínense que tuviéramos programas de huertos urbanos que fueran actividades sociales en las que todas las familias vecinos pudiéramos participar de una manera activa en eventos cívicos, haciendo actividades de entretenimiento sanas. Abastecimiento familiar, ayuda para la canasta básica. En estos tiempos de crisis necesitamos ayudarnos nosotros también un poco para la canasta básica y cultivar nuestra propia comida. Somos el país número uno en diabetes del mundo de sobrepeso. Tenemos que empezar a comer más sano. Y nace de nuestros huertos, de nuestros propios huertos. Entre más cerca esté nuestra comida y entre más sana esté y sepamos la procedencia de esta comida, mejor vamos a estar. Y qué mejor si podemos empezar a comer más saludablemente. Los niños son el colchón del futuro y son una especie de esponja que van capturando toda la información. Mi esposa muchas veces le pregunta a los niños, oye, ya sé cómo cultivar una zanahoria, una lechuga, pero ¿cómo cosecho una hamburguesa? Entonces son tan inocentes que aprenden todo y ellos son los que llegan a sus casas y empiezan a exigir a los padres que tengan un huerto orgánico porque ellos también quieren tener su propio huerto como en la escuela, pero en casa. Tendencias mundiales. Estados Unidos, el Reino Unido, Taiwán, España son los líderes mundiales en huertos urbanos y en agricultura urbana. Y hasta tienen mapas. Si tú vas al kiosco donde compras el mapa, donde te enseñan los mapas de Madrid, te enseñan los mapas de los museos, también ya hay mapas donde puedes ver los huertos para que los vayas a visitar. Igual sucede en Londres, igual sucede en Nueva York. Todos estos puntitos verdes son huertos. Tendencias mundiales. Michelle Obama, con su iniciativa Let's Move, está sentando pauta de qué es lo que se puede hacer a nivel gubernamental. En la Casa Blanca están cultivando su propia comida. Todos los fines de semana invita a diferentes escuelas y homeless y demás a ver cómo funcionan huertos urbanos. Y, por ejemplo, podríamos tener programas como rentar un huerto. Imagínense que nuestros municipios alquilaran, más bien nos prestaran, o pudiéramos intervenir espacios públicos que muchas veces están llenos de prostitución, de graffiti, a veces de drogadicción. Y limpiarlos y poner huertos. Está comprobado que lugares donde hay zonas verdes y alimentos creciendo empiezan a tener menos conductas negativas y violentas. Entonces, imagínense que pudiéramos llegar al municipio y decir, mira, toma 100 pesos, alquilas ahí un huerto de un metro cuadrado, vas una vez a la semana a cosechar tus verduras. Y entonces, de esta manera, aunque no tuviéramos un espacio en nuestros departamentos o nuestras casas, podemos alquilar un huerto gracias a estos ayuntamientos y municipios si no los permitieran. Y además, al tener estos huertos, empezamos a tener un manejo sustentable también de nuestros desechos orgánicos. La lombriz roja californiana es una magnífica amiga de la cual no se habla tanto. Y nuestra basura orgánica de la ciudad podría ser tratada para transformarla en humus de lombriz y poderla aprovechar en estos huertos urbanos que tenemos. Esta increíble amiga que es la que va regenerando los suelos por nosotros, pesa un gramo y come un gramo de basura orgánica al día, el cual lo convierte en humus de lombriz que es el mejor abono y fertilizante que existe. Imagínense, si tuviéramos mil lombrices, son mil gramos, o sea que sería un kilo de basura. Y de hecho, esto está sucediendo en municipios como en Teocelo, Veracruz, donde 9500 habitantes están reciclando o más bien composteando dos toneladas de basura orgánica diarias con las cuales crean su propio humus de lombriz para todos sus propios huertos orgánicos. Imagínense que nuestras ciudades fueran así, ciudades modernas del futuro que es hoy en donde pudieras caminar edificios inteligentes llenos de verde, llenos de frutas, de verduras, donde pudiéramos cosechar y estar procurando nuestros propios alimentos, biosferas en las ciudades donde pudiéramos estar caminando, enseñándole a los niños cómo podemos tener una vida mucho más saludable. La acuaponia es un sistema magnífico porque no nos tenemos que agotar más suelos ni tenemos que estar arando más tierra y desertificando el planeta. Podemos utilizar tanques de peces donde podemos tener un cultivo de tilapia o de langostín o de camarones y los desechos orgánicos de los peces, es decir, sus heces, su orina, su respiración, son aprovechados por las plantas y son las que le dan nutrientes a las plantas para crecer y a la vez las raíces de las plantas son las que filtran el agua donde están los peces, oxigenan el agua de tal manera que se vuelve un círculo simbiótico, no pueden vivir las plantas sin los peces y los peces sin las plantas y tenemos tres cultivos en un espacio súper pequeño, súper intensivo donde podemos estar también utilizando cada centímetro para estar cultivando esta comida. El agua, no tenemos que gastar más agua porque puro agua del sistema, lo único que tenemos es ir echándole un poquito de agua cada vez que hay un poco de evaporación e iniciativas hay grandes, agricultura urbana en Nueva York por ejemplo Gotham Farms en Brooklyn fue uno de los pioneros en esto, están produciendo alimentos para que venden en Whole Foods, venden en restaurantes locales. En México es un honor y un orgullo estar en este proyecto, vamos a hacer la primer granja en Latinoamérica urbana en gran escala, estamos interviniendo en la azotea de un piso donde vamos a producir alrededor de 3 mil lechugas, espinacas y albahacas a la semana y tenemos un dibujito más o menos de cómo es el diseño gracias y aquí la importancia es esa cómo podemos cultivar localmente que nuestros restaurantes estén cultivando comiendo nuestra comida en Tulum en el centro de permacultura Green Beet ya lo estamos haciendo llevamos un año de ahí gracias al trabajo y el sudor de muchísimos voluntarios y gente que se acerca a trabajar con nosotros estamos produciendo alimentos para los restaurantes locales estamos capacitando a comunidades mayas estamos dando cursos estamos dando talleres y estamos produciendo toda esta comida que está siendo consumida por el pueblo local de Tulum cuando llega la gente al mercado los sábados a comprar estos productos llegan con sonrisas llegan con es otro rollo estás ahí parado y te dicen mil gracias por lo que estás haciendo no nada más te lo pagan te dan un beso te dan un abrazo y entonces es un orgullo poder estar sembrando semillitas con mucho cariño ven toda la gente los voluntarios cuando están trabajando en el campo sonrisas pura buena onda y eso se trata se trata de dar ese primer paso esa motivación y yo realmente espero que si ustedes empiezan a hacer caso de esa voz interna hacer caso de este sueño que cada vez es más comunal y cada vez hay más gente que queremos un cambio queremos un planeta más verde espero que puedan empezar a sembrar semillas de amor para cosechar frutos dulces gracias aplausos 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 Gracias.